Como parte de las actividades académicas de la Especialidad en Enfermería Perinatal, se llevó a cabo el Taller Reanimación Neonatal en las instalaciones del Hospital Berta Calderón Roque. El objetivo principal es que nosotros tengamos conocimientos estandarizados en todo nuestro equipo, nuestro personal encargado de la reanimación y de la atención a los nacimientos a nivel este nacional y que todos manejen la información acerca de la importancia de la atención inmediata al recién nacido, que todos sepamos cuáles son los factores de riesgo que pueden causar algún fenómeno que pueda dar mortalidad al recién nacido y que pueda ocasionar que éste no tenga una adaptación adecuada al nacimiento y que requiera algún tipo de intervención que amerite reanimación neonatal. El hecho de que una enfermera perinatal esté preparada para atender a un neonato y esté preparada para hacer una reanimación ya hace una gran diferencia en salvar una vida y en sacar a un paciente de un shock. Este taller fue desarrollado por un equipo de médicos pediatras neonatólogos, quienes a través de la práctica enseñaron a los protagonistas las técnicas y el paso a paso para realizar una reanimación efectiva. Desde el momento yo siento que hemos cumplido cada una de nuestras metas, cada uno de nuestros objetivos que se nos han planteado. Hemos tenido más allá nuevos conocimientos porque esto es algo nuevo, algo que tal vez nosotros no teníamos pensado ni esperábamos adquirir nuevos conocimientos acerca de estos procedimientos, pero hemos tenido un desarrollo más avanzado en cuanto a la práctica, en cuanto al desempeño y cada una de nuestras metas se han ido cumpliendo. Bueno, realmente implementar estos conocimientos en el área donde nosotros vamos a estar es importante porque ya nosotros podemos decir en la reanimación neonatal van a haber tres personas que van a estar haciendo diferentes acciones, entonces ya nosotros podemos tomar un papel protagonista a la hora de reanimar a un neonato. Ya podemos decir vamos a tomar este rol, vamos a seguir este rol porque es exactamente lo que tengo que hacer en mi rol. Ya no es necesario que alguien nos esté diciendo como pásate esto o hacete lo otro porque ya nosotros vamos a saber qué es lo que hay que hacer específicamente. Esta especialidad es gracias a la voluntad política del Gobierno de Unidad de Reconciliación Nacional, permitiendo la formación continua del personal de salud para seguir brindando un servicio con calidad y calidez a las familias nicaragüenses.